Consejos para mejorar la salud de los hombres y su vida sexual Se sabe que ciertas enfermedades relacionadas directamente con la alimentación influyen en la función sexual masculina. La diabetes mal controlada, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y el colesterol aumentan el riesgo de sufrir disfunción eréctil. Realizar una equilibrada y variada alimentación nos ayudará a conseguir una mejor calidad de vida. Debemos aumentar el consumo de hortalizas, frutas y verduras porque son ricas en agua, fibra y antioxidantes. Utilizar grasas saludables como el aceite de oliva y palta, reducir el consumo de grasas saturadas, moderar el consumo de alcohol, potenciar el consumo de pescado, tanto blanco como azul, ya que es rico en grasas insaturadas. Asimismo, debemos realizar actividad física de manera regular para mejorar el bienestar y rendimiento de nuestro organismo. Debemos dejar la vida sedentaria. Al tener una mejor salud, mejorará nuestra vida sexual y ésta se verá reflejada en ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!